Hola, y bienvenido a otro episodio de Diez Minutos. Anoche nos inventaron es el explorador Francisco Vázquez de Coronado. ¿Es tu sombrero de tu tiempo en poca? No, ayer yo compré el sombrero en el centro de comercial. Yo sé, Cés. Tú eres un explorador. Sí, tú estás correcto. ¿Cuándo naciste tú? Yo nací alrededor en el año 1510. ¿Dónde naciste tú? Yo nací en Salmanca, en España. ¿Qué puedes decir a mí alrededor de tu vida? Mi vida es vacío y profundo, parido en el cañón grande. ¿Qué temes tú? Yo tengo un miedo de decepción. ¿Qué es tu palabra favorito en el idioma de España? Quizás es mi palabra favorito en el idioma de España. En tu vida, ¿tú adquiriste posición en el gobernero? Sí, en Jiense, Ciento y Treinta y Ocho, yo nombré un gobernador. ¿Quién nombró tu gobernador? Mi amigo de la pista, Antonio Mendoza, nombró mi. ¿Dónde tú gobernador? ¿Dónde tú gobernaba? Yo gobernaba en Iglesia Nueva en el Mundo Nuevo. ¿Qué persona influencia tu vida? Mi amigo, Antonio de Mendoza, influencia mi vida. ¿Cómo? El guabia mi cuando yo era joven en la pista de España. En tu expedición, ¿qué querías encontrar? Yo quiero encontrar las siete ciudades de Cebolla. ¿Qué son las siete ciudades de Cebolla? Ellos son siete ciudades en el Nuevo Mundo que girarán de oro. Ah, ¿dónde escuchaste al redor de las siete ciudades? Las siete ciudades de Cebolla son un rumor de las personas nativos. ¿Alguien mirarán las ciudades de Cebolla? Sí, Alván Nueva Cabeza fue a la primera persona mirar las ciudades. ¿Alguien otras personas mirarán a las ciudades de Cebolla? Sí, después, Fray Marcos de Mendoza y Esteban verán las siete ciudades de Cebolla. ¿Fray Marcos de Mendoza y Esteban tocarán una ciudad de Cebolla? No. ¿Ellos tocarán una ciudad de Cebolla? Sí, pero ellos fueron ciento por ciento cierto. Esa una ciudad de Cebolla fue en el Después Colina. ¿Fue verdad? Sí, ¿no? ¿Qué? ¿Qué? Permíteme explicar, por favor. Sí, continúa. En mi expedición, S. Mendoza Financio, yo describí muchas ciudades, pueblos, realidades de las personas nativos. ¿Tú describí oro? ¿Oro? No, yo nunca describí oro. Las ciudades consistieron en pedera, su ciudad y los granajeros. Describí oro. ¿Qué? Describí oro. Describí oro con las personas nativos. De España y la iglesia catilótico. ¿Qué dijo el requerimiento? El requerimiento dijo, me conocer por el regla general y subrima la iglesia catilótico y padre jefe la llama Pope. ¿Y las personas nativos dispararon flechas a tú porque tú leí el requerimiento? Correcto. ¿Y después? ¿Y después? ¿Y después? Después, yo maté y socorriste a las personas nativos. No problema. ¿Y después? Después, yo continuo mi expedición. ¿Dónde tú fuiste a en tu expedición? Mi expedición fue al norte de Campo Vestida. Después, nosotros fuimos a lo largo del San Pedro Río. Después, nosotros fuimos al norte. Después, yo despide, exploradores y ellos viajeron al largo del Colorado Río. Una exploradora fue a primero, yo vio ver el cañón grande. Después, yo fui al norte a encontrar la final ciudad de Cebolia. Yo, regresa esa, la ciudad de Cebolia. Fue no alguien de las personas nativos. Solos. ¿Fue la ciudad una aladea de las personas nativos? Sí. Solos. Solos. Después, ¿qué hace? Yo volví a México Ciudad en vergüenza. ¿Qué ha ocurrido porque tú fracasaste en tu expedición? Ellos entrenaron en pista. Ellos condenaron mi de conducto pobre, pero ellos... Pero ellos franciscaron encontrar mi cupón. ¿Tú tienes mucho suerte? ¡Yo sé! ¿Tú siempre no tienes mucho suerte? Sí. En el año de 1544, ellos darán a mí un nuevo juicio y ellos encontrarán mi cupón de corrupción, iglesia y abuso de mi posición de gobernador. ¡Oh, no! ¡Oh, sí! Después yo volé a México Ciudad y yo... ¿Sí? No problema.